... ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista en Canal 6 Televisión. Nos encontramos en la parroquia de las Teresa de Marías... ...que acoge desde el pasado fin de semana... ...la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Cisne. Es una de las imágenes más veneradas en Ecuador. ...concretamente la imagen de la Virgen del Cisne... ...fue encontrada en el río Catamallón en el siglo XVI. Se le asocian diferentes milagros a lo largo de la historia de esta imagen. Padre Pedro, buenas noches. Buenas noches. Sin duda la devoción mariana es importantísima... ...la que se siente en España y no solamente en España. Hombre, también en Latinoamérica, especialmente en Ecuador... ...con la Virgen del Cisne. Yo no sé si se encontró en un río o no, pero la Virgen del Cisne... ...igual que la Virgen... ...del Quince, la hizo en Español. Y allí dejó la huella y sobre todo la Virgen del Cisne... ...de una devoción extraordinaria en Ecuador. Y yo desde siempre he pensado que salir de tu patria... ...y perderlo todo, todo, perderlo, dejarlo en la lejanía todo, todo... ...y encontrarte en un sitio desconocido... ...y sin tus raíces, sobre todo sin tus raíces devocionales... ...porque yo creo que la gente latinoamericana es muy piadosa... ...especialmente la gente de Ecuador. Y toda la vida ha sido un poco la maría mía... ...el ver cómo se podían acoger, cómo los podía acoger en la parroquia... ...cómo los podía alentar y cómo no debía dejarlos huérfanos. Y ha sido una especie de leitmotiv en mi tarea pastoral... ...de decir, yo tengo que acoger a estas personas. No tienen por qué vivir a la intemperie... ...ni ahora acoger devociones que para ellos no suponen nada. Y por eso desde el principio fue a ver cómo aquí en la parroquia... ...se hacía algo, se recogía la imagen de la Virgen del Cisne... ...aunque también la Virgen del Quince viene a mucha gente... ...cuando se ha celebrado aquí, viene mucha gente, mucha. Es que de una parte a otra de Ecuador... ...pero vamos, la Virgen del Cisne es la general. Y eso ha sido toda una tarea de años y años pensando... ...y años cómo lo hacemos y años cómo... ...y por fin se ha hecho. Porque estamos ante una comunidad importantísima... ...yo creo que de las más importantes o de las más numerosas... ...que llegaron a total en los primeros años. Hombre, al principio eran toda gente prácticamente ecuatoriana. Los latinos después han ido viniendo y viniendo... ...yo no sé si hay 70 nacionalidades o un poquito más aquí en Totana... ...ahora viviendo, según me dijeron al ayuntamiento. No sé exactamente, pero mucha comunidad extranjera viviendo en Totana. Y aquí fueron los primeros que vinieron... ...y también los primeros que encontraron sus dificultades. Yo recuerdo de haber ido con Cáritas a una manifestación a la plaza... ...para recibirlos, como nosotros cuando vamos al extranjero. Yo he estado en el extranjero trabajando de misionero... ...y es triste que hasta tú mismos compatriotas... ...a veces te ignoraran, te encuentras solo. ¿Cómo viven, padre Pedro, cómo viven ellos su fe? Decía que son unas personas muy devotas, muy comprometidas con la Iglesia... ...con sus imágenes. Mira, pensar con nuestros baremos devocionales... ...y aplicarlos allí es muy difícil, muy difícil. Allí está todo mezclado, una fe inquebrantable y buena... ...y todo lo que quieras, pues con ciertas prácticas... ...que aquí, por ejemplo, pues no las consideramos como que ya están obsoletas. Ciertas prácticas y ciertos rituales y ciertas cosas... ...pero para ellos significa todavía mucho... ...y yo creo que si se tiene fe, incluso eso se puede cristianizar... ...no se trata de rechazar, se trata de acoger... ...y de darle la cruz de Cristo, ponerle eso... ...y en eso, pues a lo mejor nosotros... ...no, cuando se habla de Santa Eularia se pierde el sentido... ...y ahí cabe todo... ...y a veces no son todas las cosas que se hacen tan buenas... ...por mucho que queramos purificar los ritos... ...por qué, porque en el corazón se llevan muchas cosas... ...y los sentimientos son sentimientos... ...y a veces quitarlos supone cortarles algo muy importante para ellos... ...entonces pues se trata de cristalizarlos... ...de darles un sentido, de hacerles ver cada vez más la figura de Jesús... ...la figura de su madre... ...yo cuando estuve en América, que estuve poco tiempo, ¿no?... ...pero encontrarme en una iglesia que tenía la Virgen de las Tres Avemarías... ...fue para mí algo inaudito, ¿no?... ...entrar en una iglesia y encontrarte la Virgen que tú veneras... ...que quieres, a quien le pides... ...con quien pasas muchas horas haciendo oración... ...pues fue para mí, madre mía, una alegría... ...un, no sé, un derroche de sentimiento en ese momento... ...de decirle, madre mía, te he encontrado aquí... ...qué bueno, estás en todas partes... ...ya sé que estás en todas partes, pero... ...con esta imagen, con esta devoción... ...no te encuentro en muchos sitios... ...para mí fue maravilloso... ...y yo pienso que para ellos está bien... ...claro eso... ...antes de hablar con el presidente de la cofradía... ...con ellos, que nos van a contar cosas... ...¿cuál fue su sensación el día del traslado... ...hasta la parroquia de las Tres de María... ...que se le pasó por la cabeza en ese trayecto?... ...pues mira, primero... ...la alegría y dar gracias a Dios... ...porque se ha conseguido algo, ¿no?... ...de decir, aquí tienen un trocito de Ecuador... ...y tienen aquí, en este trocito de Ecuador... ...la madre... ...por lo tanto, una satisfacción... ...y hasta un sentimiento grandísimo... ...de agradecimiento al Señor... ...y después... ...si te digo la verdad, estábamos en la duda... ...sí, no, muchos, pocos... ...a lo mejor regular... ...porque no sabes cuando... ...pues chicos, sin hacer gran propaganda... ...ni hacer gran cosa... ...la iglesia estaba atacada... ...la iglesia estaba ocupada por todos los rincones... ...y en la puerta mucha gente... ...y cuando la trajimos también mucha gente... ...lo que pasa es que no van en procesión... ...van en grupo, ¿no?... ...yo... ...dije, caramba, vale la pena, ¿no?... ...vale la pena, vale la pena... ...que sea un motivo de atraer... ...a su fe... ...la Virgen que los atraiga para... ...que les presente a Jesús... ...pues que lo lleve en los brazos... ...eso es maravilloso... ...y yo creo que desde que hemos inaugurado el altar... ...a mí el martes, no sé si fue el martes o el miércoles... ...ayer, no, el lunes, el martes... ...aquí había más de 15 ecuatorianos... ...durante la misa, se pusieron aquí en el altar... ...y yo me quedé... ...dije, bueno, pues... ...es que es verdad, es que... ...y más ellos que sienten una devoción tremenda... ...yo estoy muy satisfecho... ...y doy gracias al Señor... ...no por el éxito o no éxito de esto... ...porque yo siempre les decía... ...aunque seamos tres... ...me sobra... ...me sobra... ...bueno, lo decía el Evangelio... ...donde dos o más estén en mi nombre, ahí estoy yo... ...pues claro... ...o sea que tampoco hay que valorar el éxito... ...porque venga mucha gente o no venga... ...de todas maneras vino muchísima gente... ...lo cierto, lo cierto es verdad... ...respondieron y aparte de la hora y el calor que hacía... ...sí, eso sobre todo... ...ya que había chopado hasta las uñas de los pies... ...el objetivo que se siga manteniendo esto... ...que no se pierda esas tradiciones que tenían en su país... ...mientras que estén aquí... ...que aquí encuentren un trozo de Ecuador... ...que aquí lo encuentren... ...que se sientan en su casa... ...que se sientan acogidos por la parroquia... ...que se sientan queridos, valorados... ...y que poco a poco... ...vayamos uniéndonos como una sola familia... ...eso es lo que yo quiero, una sola familia... ...da igual que seamos de una nación que de otra... ...qué más da... ...no solo... ...yo para mí... ...sean creyentes, no creyentes... ...que aquí sientan su casa... ...y cuando tengan su necesidad... ...que aquí sientan a su madre... ...eh... ...yo con eso me conformo... ...me da igual... ...que esté yo, que no esté... ...pero si aquí encuentran un trocito de... ...de su vida y un trocito de su patria... ...bendito sea el Señor... ...Padre Pedro, muchas gracias... ...si le parece voy a hablar con... ...con él... ...con... ...Feliberto... ...si se acercan... ...hacia mí... ...dejamos al Padre Pedro... ...Feliberto Olmedo... ...¿qué tal... ...presidente de la... ...de la cofradía de la Virgen del Cine... ...totana? ...sí... ...bueno, en primer lugar... ...no tenemos todavía la cofradía... ...organizada... ...estamos en ello... ...en a ver si podemos hacer una cofradía... ...todavía estamos... ...como ha dicho el Padre Pedro... ...estamos empezando... ...que llevamos dos semanas... ...por ahí... ...el tema de esto... ...de la organización... ...o hacer una cofradía... ...nuestra intención es de hacer una cofradía... ...entonces pues sí... ...a lo mejor ya... ...para la próxima semana... ...o bueno, bueno... ...será para el próximo mes más o menos... ...está pasando algo en septiembre... ...a ver si ya formamos una cofradía... ...y como... ...como Dios manda... ...porque lo cierto y verdad es que... ...sí hay cofradía en otros municipios... ...como es el caso de Lorca... ...es el caso de Mazarrón... ...con los que ustedes me imagino... ...que han trabajado conjuntamente... ...en el Tratado de la Virgen Viajera... ...exactamente... ...como hay una cofradía en Lorca... ...en Mazarrón... ...me parece ser que también hay en Torre Pacheco... ...y en Jumilla... ...por ahí, bueno, en varios sitios... ...en varias comunidades... ...entonces pues queremos hacer lo mismo aquí... ...y como me ha dicho antes el Padre Pedro... ...damos gracias a él... ...y damos gracias a todos los demás que... ...han hecho todo lo posible por tener a nuestra madre aquí... ...estamos muchísimo, muchísimo muy agradecidos... ...yo de mi parte, al de menos... ...por haberme tomado en cuenta el Padre Pedro... ...que me tomó en cuenta a mí... ...no sé cómo agradecerle en verdad... ...en realidad... ...estoy muy agradecido de eso... ...y tener a nuestra madre... ...que eso es lo más... ...lo más sagrado para nosotros... ...para todos los ecuatorianos... ...para... ...sí, para todos los ecuatorianos... ...hay bolivianos también... ...que también le tienen mucha fe a la... ...Santísima Virgen... ...que no sé por qué le tengan fe... ...pero bueno, le tienen mucha fe... ...que estuvimos... ...justamente, estuvimos hablando ayer tarde... ...el tema de la Virgen... ...y habían ahí dos bolivianos... ...y dicen... ...no es que nosotros también tenemos mucha fe a ella... ...y vamos a estar también siempre cuando podamos... ...podamos estar ahí... ...yo creo que esto es importante, ¿no?... ...la devoción... ...es inmensa, ¿no?... ...en todos los rincones... ...no solamente en Ecuador... ...no, no, esta es a nivel... ...cómo le digo, a nivel mundial... ...la Virgen del Cisne... ...o sea, las fiestas de la Virgen del Cisne... ...de menos este mes de agosto... ...es a nivel mundial... ...y la fe que le tenemos a la Virgen del Cisne... ...también eso es a nivel... ...a nivel mundial... ...porque no sé... ...la Virgen nos ha hecho... ...cómo le digo, muchísimos milagros... ...a mí al de menos, a mí... ...a mí y a mi familia... ...yo he recibido de ella... ...muchísimo, muchísimo... ...tuve una enfermedad de mi hijo justamente... ...y a mí me salvó... ...demasiado... ...entonces yo de eso estoy muy agradecido... ...cariñosamente, la churonita... ...¿por qué esto?... ...la churonita... ...la churonita pienso yo... ...bueno, pienso yo... ...porque eso ya viene desde... ...muchos más años atrás... ...a lo mejor de cuando yo fui niño... ...la churonita... ...eso dice... ...decimos, tenemos el decir... ...porque como lleva su pelo... ...lleva su cabello... ...muy rizado... ...y lleva muchos rizos... ...entonces nosotros pues ahí... ...en vez de decir rizos... ...pues decimos churros... ...lo que no sé si será la palabra... ...en qué idioma... ...pero bueno, decimos churros... ...parece que es la palabra en quichua... ...churros... ...pero bueno... ...entonces para decir churros... ...decimos la churonita... ...nuestra churonita... ...nuestra churonita... ...pero es por eso... ...porque... ...le tenemos una fe... ...imensa, inmensa, inmensa... ...bueno, se le atribuyen... ...muchos milagros... ...a la reina del cisne... ...¿qué nos puedes contar sobre la imagen... ...tú que la... ...la has vivido tan cerca? ...sí, ya como te he dicho antes... ...de la Virgen del Cisne... ...tenemos mucha... ...muchos milagros... ...hemos recibido... ...que yo... ...que te he dicho antes... ...te vuelvo a repetir... ...que he recibido un milagro... ...pues... ...otra cosa contarlo... ...y otra cosa vivirlo... ...entonces... ...ya te digo... ...y la gente... ...no solo yo... ...o sea, muchísima... ...muchísima gente... ...porque han recibido... ...mucho de ello... ...todos los que le tienen fe de corazón... ...de verdad de corazón... ...porque para eso hay que tener... ...una fe... ...y de corazón... ...pues recibirán siempre... ...su milagro... ...la Basílica del Cisne... ...es el punto de referencia... ...no... ...de encuentro... ...sí... ...el punto de encuentro... ...es en el Cisne... ...que es una parroquia también... ...el Cisne... ...hay una iglesia... ...muchísima grande... ...muchísima grande... ...que eso... ...pues... ...dicen que eso no tiene... ...término de obrarse... ...y tanta historia... ...tiene mucha historia... ...lo que es la iglesia... ...de la Virgen del Cisne... ...tiene mucha historia... ...entonces... ...pues sí... ...por lo mismo... ...por lo mismo... ...ya le digo... ...por lo mismo los mismos milagros... ...que ella hace... ...la gente... ...cada vez... ...están... ...con ella... ...siempre... ...¿cuál es el papel de los priostes... ...para los que no conocemos la historia? ¿Qué función tienen dentro de lo que el... ...los priostes... ...nosotros... ...hacemos una directiva... ...por decirte... ...hacemos una asociación... ...una directiva... ...una cofradía... ...que nuestra intención de hacer... ...es una cofradía también... ...para tener cofradía en Lorca... ...cofradía en Totana... ...y cofradía en Mazarrón... ...y así... ...entonces... ...y de ahí... ...aparte de la cofradía... ...también queremos tener priostes... ...priostes son... ...que gente de que colaboren... ...cuando necesitamos hacer algo por ella... ...por decirte ahora mismo... ...en el mes de agosto... ...que cuando se celebran las fiestas de ella... ...tenemos que hacerle... ...para el próximo año... ...si Dios quiere... ...queremos hacer algo... ...algo grande... ...algo como la Virgen... ...Santa Eulalia misma... ...por decirte... ...que le hacen su buena fiesta... ...aquí en Totana... ...y nosotros queremos hacerle lo mismo... ...porque también somos devotos... ...de Santa Eulalia... ...y de todas las vírgenes... ...mejor dicho... ...pero tenemos... ...eso de que queremos hacer... ...y eso... ...ya digo... ...los priostes son eso... ...de que son personas... ...de que influyen... ...con la cofradía... ...pero no son directamente... ...eh... ...cómo te digo... ...cómo te digo... ...eh... ...eh... ...sí... ...miembros de la cofradía... ...son miembros de una... ...de... ...de... ...sí... ...tan... ...también ayudándonos a la Virgen... ...los priostes... ...pero es por eso... ...que llamamos priostes... ...priostes para que nos ayudaran... ...cuando lo necesitamos... ...se consigue traer... ...eh... ...eh... ...que la parroquia de la Estrada de María... ...ya tiene su altar... ...ya toda la comunidad ecuatoriana... ...y no solamente ecuatoriana... ...el Padre Pedro lo decía... ...que tiene que ser... ...un punto de unión... ...entre todos... ...eh... ...para poder visitarla... ...para poder pedirle... ...para poder rezarle... ...exactamente... ...eso es que es un punto... ...de donde ella está... ...en las tres Aveas Marías... ...donde el Padre Pedro la tiene... ...y la ha traído... ...mejor dicho... ...la tiene... ...y entonces pues esperamos... ...de que toda la gente... ...que le tenga fe... ...le tenga mucha devoción... ...que venga... ...y le pida lo que tenga que pedirle... ...y le reza y al menos... ...para... ...que esté siempre... ...con nosotros... ...y por último... ...el próximo domingo... ...tenemos procesión... ...eh... ...sí... ...el próximo domingo... ...tenemos la procesión... ...creo es las seis y media... ...el SS si no me equivoco... ...a las siete y media... ...sí perdón... ...a las siete y media... ...entonces pues... ...ya verán ustedes también... ...la gente que a lo mejor... ...no hemos hecho tampoco... ...ninguna publicación tanto... ...pero pienso que la gente... ...está bastante enterada... ...y vamos a tener... ...muchísima gente aquí... ...seguro. Por lo tanto el reto está... ...en constituir esa cofradía... ...en hacer actividad... ...durante todo el año... ...me imagino... ...o cómo... ...sí... ...eso es lo que queremos hacer... ...la cofradía... ...y luego seguir haciendo... ...algúnas actividades... ...para poder sacar algún fondo... ...donde podernos... ...acoger también a ella... ...y cuando podamos... ...no solo a ella... ...sino a mucha gente... ...que muchas veces... ...es por decirte... ...hablemos... ...no solo latinos... ...sino españoles... ...y toda la gente... ...que necesita muchísimo... ...y si nosotros somos una cofradía... ...y podemos echarles una mano... ...ayudar... ...ayudar por ellos... ...nosotros estaremos... ...y para eso es lo que queremos hacer... ...sacar... ...tener un fondo... ...de decir... ...oye te vamos a sacar un fondo... ...para hacer por... ...por decir una compañía... ...un bingo... ...para la familia que más necesita... ...pero a nombre de la churonita... ...como decimos... ...Felberto muchísimas gracias... ...por hablar con nosotros... ...muchísimas gracias... ...pues continuamos... ...continuamos... ...con más invitados... ...aquí en la parroquia de la Estrada de María... ...de Bambalina tenemos a... ...Rodrigo... ...Rodrigo... ...bueno Bambalina ha sido el... ...el punto de... ...de partida... ...no de ese traslado... ...procesional... ...hasta la parroquia de la Estrada de María... ...sí... ...se partió de ahí... ...el día de la bendición... ...porque ahí fue donde se realizó la imagen... ...ahí fue donde... ...eh... ...hicimos la... ...la imagen completa... ...con sus procesos... ...el proceso de... ...tallado... ...luego policromía... ...y luego... ...vestirla con todos los accesorios que lleva... ...entonces la imagen se... ...se terminó allí... ...luego se colocó en el trono... ...el trono... ...arreglado con sus flores... ...y ya se decidió... ...traer de allí hasta la iglesia... ...¿qué nos puedes contar Rodrigo... ...sobre este proyecto... ...cuándo... ...cuándo... ...cuándo nace... ...el tiempo que os ha costado... ...eh... ...en fin... ...cómo se ha hecho... ...eh... ...eh... ...mira esto tiene... ...varios motivos... ...varias... ...eh... ...motivos de ilusión sobre todo... ...eh... ...porque... ...aquí hay mucha... ...mucha... ...eh... ...gente ecuatoriana... ...una comunidad muy grande... ...en Totana... ...eh... ...que viene arrastrando esa tradición... ...esa devoción a la imagen... ...de la Virgen del Cisne... ...desde Ecuador... ...pero... ...es un sentimiento que se lleva... ...eh... ...arraigado... ...y... ...como existe en Lorca... ...en Mazarrón... ...en otros sitios... ...eh... ...que se han formado ya cofradías... ...eh... ...eh... ...entonces hemos dicho... ...eh... ...porque no en Totana... ...en Totana también hay... ...hay devotos... ...hay gente... ...y... ...esa ha sido una de las... ...de las razones... ...otra de las razones... ...pues la... ...la... ...el deseo de... ...de mucha gente... ...sobre todo... ...no de ellos del Padre Pedro también... ...que tenía la ilusión de acoger... ...de llamar... ...a la fe... ...a la gente... ...no... ...mucha gente que está... ...a veces no se siente representada... ...con alguna imagen... ...entonces... ...tienen ese sentimiento de... ...de seguir a su... ...a su patrona... ...esto lleva un proceso... ...no... ...un trabajo... ...han sido muchos años... ...me imagino... ...sí, sí... ...esto se viene gestando ya... ...hace un tiempo... ...eh... ...hasta que ha llegado... ...a feliz cúlmino... ...de... ...de... ...poder tener ya la imagen... ...aquí en el altar... ...entonces... ...eh... ...luego a partir de ahí... ...ya... ...eh... ...somos un... ...de momento un pequeño grupo... ...que se está formando... ...con la idea de... ...de que el tiempo seamos más... ...seamos muchos más... ...poder... ...captar a la mayor parte de la... ...de la población latina... ...y los que se quieran apuntar... ...tanto latinos como españoles... ...no tenemos... ...ningún... ...Rodrigo... ...se ha cuidado todo tipo de detalle... ...a la hora de... ...de hacer la imagen... ...sí... ...esta imagen es una imagen... ...bueno como todas... ...con sus características... ...con sus... ...con sus cosas... ...con sus curiosidades... ...no... ...eh... ...la imagen se la ha vestido... ...con... ...con los accesorios que lleva... ...con su... ...y sobre todo destacando... ...una de las características principales... ...de la imagen... ...que es... ...que es el pelo... ...se caracteriza por el pelo... ...por eso le conocen como la churonita... ...por su cabellera larga y rizada... ...eso es una... ...y luego al niño le hemos colocado... ...en su mano izquierda... ...eh... 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 ...la paloma que significa... ...eh... ...espíritu santo que está sobre la bola del mundo reposada... ...y la paloma lleva... ...como se puede apreciar... ...sus dos alas... ...en la una alita izquierda la bandera de Ecuador... ...y en la ala derecha la bandera de España... ...un símbolo de inclusión y de unión de... ...de los dos países... ...eh... ...vosotros... ...eh... ...la gente de Bambalina... ...ha colaborado también en lo que es la realización del trono... ...ha participado en algo del tema del altar... ...de restauración o algo... ...no solamente la imagen... ...nosotros lo que es la imagen... ...lo que es la imagen completa... ...entera terminada... ...con todos sus accesorios... ...con todo lo que lleva... ...fibrería, textil, todo lo que lleva... ...es la primera imagen de la Virgen de la Cine que hace... ...o ya han llegado peticiones de otros puntos... ...pues yo hablaba antes de que... ...la Virgen de la Cine solamente está en Totana... ...está en muchos rincones... ...sí... ...nosotros hemos realizado por ejemplo... ...la que procesiona en Lorca... ...la que está en la iglesia de San Mateo... ...es hecha en Bambalina... ...tenemos imágenes... ...en una iglesia de... ...en la parroquia de Madrid... ...tenemos por el norte de España también... ...tenemos varias imágenes hechas en Bambalina... ...sí... ...¿cuál sería tu mensaje... ...qué le dirías a los televidentes que nos están viendo? ...bueno primero agradecer a toda la gente que se ha sumado... ...que está colaborando para que esto se lleve a cabo... ...y segundo hacer la invitación... ...para que nos puedan acompañar el día domingo... ...a las siete y media de la tarde... ...que se realizará la procesión por las calles... ...primero la misa... ...luego la procesión por las calles de Totana... ...que puede venir todo el mundo... ...está invitado todo el mundo... ...porque la Virgen... ...cierto es que cada Virgen tiene su representación... ...pero la Virgen es una sola... ...es la Madre de Dios... ...y para los católicos... ...para los que creemos en nuestra fe... ...de la Madre de Dios... ...pues es la única para todos... ...no tiene por qué haber distinción... ...Rodrigo muchas gracias... ...a ti... ...Padre Pedro... ...voy a cerrar con usted... ...con usted abierto... ...y con usted... ...cierro la entrevista... ...porque claro... ...tenemos el domingo ese actón... ...después del traslado... ...ese actón Eucaristía y Santa Misa y procesión... ...si a las siete... ...a ver... ...siete y media será la misa... ...y cuando acabe la misa a las ocho y cuarto... ...saldremos en procesión... ...con el siguiente itinerario... ...estaremos aquí en la glorieta del convento... ...Plaza Juan de la Cierva... ...Calle Fuente... ...Calle Maderera... ...Plaza de la Maderera... ...y enseguida por la calle Cuartel... ...bajaremos... ...por la calle Melchor de Benisa... ...Juan XXIII... ...otra vez Plaza Juan de la Cierva... ...Glorieta y aquí al convento... ...lo decía Feli Berta... ...hace un momento que ellos participan... ...de forma muy activa... ...en la romería de Santa Eulalia... ...pues importante sería... ...que también Totana se volcara... ...en esta procesión y con ellos... ...y participara también... ...yo por lo menos a la parroquia siempre se lo digo... ...brazos abiertos para cualquiera que venga... ...brazos abiertos sea quien sea... ...aquí ahora están viniendo muchos de color... ...bueno bastantes de color... ...además de ecuatorianos también... ...bolivianos, peruanos, etcétera... ...brazos abiertos siempre... ...siempre, siempre... ...y que no... ...así como nos alegra ver grupos de latinos... ...bajando a Santuraria y todo lo demás... ...o bien en grupo entre ellos... ...o bien uniéndose a otros grupos... ...pues lo mismo a la parroquia... ...tenemos que ser solidarios... ...y tenemos que recibir a la gente con cariño y con amor... ...otra cosa después son las leyes... ...y que procurar que estén legales... ...pero eso no quita que cualquiera que venga... ...y además en búsqueda de un futuro mejor... ...que no tengan una acogida... ...después ya veremos cómo se solucionan los problemas... ...así que esto... ...claro... ...ha sido un placer el padre Pedro... ...muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la parroquia hoy... ...nada, sabes que están siempre abiertas... ...aquí no se cierra nadie la puerta... ...gracias, buenas noches... ...bueno... ...a ustedes también gracias por vernos... ...recuerden que la procesión será el próximo domingo... ...a las siete y media de la tarde después de la misa... ...aquí en la parroquia de las Tres de María... ...buenas noches... ...claro... ...claro... ...claro...